el otro yo me acuerdo obviamente es mayor que yo pero estudiamos en el mismo colegio de bachillerato yo estaba apenas en el séptimo en sexto otro ya estaba digamos en lo final el único festival que existe desde que yo abrí mis ojos lo sacaron de cartagena estudiar porque ya está metido en la música y lo mandaron a salón y la última vez sí lo fui después de 20 años entonces ahí en ese mundo otra de los cursos mayores y sacó su vento delante lo mandaron a estudiar medicina como su papá quería yo creo que llegó a cuarto semestre y otro no 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 él quería era su música hoy el papá dice que si él hubiese tenido la perspectiva de hoy él no lo manda estudiar medicina que él mismo le compra los equipos los instrumentos entonces otro se dedicó a su música su música su música y yo nunca me pregunté por qué dónde venía el año pasado bueno papá estuvo aquí para 12 de junio que la fiesta personal que yo le invité a la casa cuando toda la familia pues resulta que los hermanos de otro ninguno ninguno pero los sobrinos los hijos todos tienen y el uno todos tenemos instrumentos no evitar los pianos y aquí yo descubro que los ancestros hay bien artística entonces que los hermanos que el papá haya sido médico no cante bueno se pasó la vaina pero en los sobrinos de otros y todos tienen un instrumento y de la generación anterior pasó a esto obviamente somos una cultura sabanera que no tiene el reconocimiento de la cultura vallenata entonces yo dije otro de médico no se metió a la comunicación social de lo hace ahora se metió el tema del derecho entonces ahora tiene a todos esos directivos y al tiempo le hace a la música compone y cante aquí está con nosotros